Ayer también el municipio indígena de Huayapan ya recibió su clave geostadística justamente ahí en el congreso, con lo cual quedó formalmente registrado como el municipio número 36. Ahora sí ya Huayapan es el número 36 del estado de Morelos. Pues ahí con la presencia de los integrantes del Consejo Municipal Indígena y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ayer Huayapan recibió su clave geostadística, con lo que ya quedó formalmente registrado como un municipio del estado de Morelos que le permitirá pues marcar su territorio, ceder la asignación de recursos también a través de la ley de coordinación hacendaria y por supuesto pues ya evitar conflictos con otros municipios porque había tenido varios con, si no mal recuerdo, con Tetela del Volcán. Y bueno, ahora ya se, sí con Tetela del Volcán, conflicto de muchos años por los territorios y afortunadamente ya con esto se resuelve esa situación. El que está pendiente también es Sosocotla, que todavía tiene ahí una disputa con el municipio de Zacatepec. También esperemos que pronto llegue a una buena conclusión.